Hola, muy buenos días mis amigos, como estamos aquí de nuevo, vamos a empezarles a hacer un videíto más Este, hoy es un viernesito, ya sabe de amor, este, ya es un viernesito ya, pues este Estamos muy contentos porque les vamos a contar que vamos a ir a El Salvador En que hace unas tres semanitas vamos a ir a estarnos por allá, verdad Este, yo me voy a ir con mi hija A ver las, las bandas chicas chiporristas Y llevarles un poquito de imagen de lo que esté pasando allá en septiembre, verdad Y este, pues como siempre luchando ahí para ver Irnos preparando ya para el tiempo de los juguetes, verdad Este, ya yo voy a hacer un video, pues verdad, suplicándole a mis suscriptores que siempre me han apoyado Y si alguno más se quiere unir, este, para la causa Porque hoy queremos hacerlo, bueno el año pasado lo hicimos muy bonito, estuvo bonito, estuvo muy precioso, pues verdad Porque logramos dar canastas, dimos vibres y dimos bastantes juguetes Pero este año hemos prometido más juguetes porque no queremos que ni un niño se vaya sin juguetes Entonces, este, por eso voy a hacer un videíto apartito con mi esposa Para hacerle ver, verdad Así es de que, aquí va a saludar mi viejita Que me acordaba que estaba en el... Hola, buenos días, ¿cómo están gente? Pues aquí andamos, miren Hoy es un viernes, bendito sea mi Dios Es un fin de semana, va a ser un fin de semana largo para muchos Así es Porque viene el día del trabajo, mi gente El día lunes se conmemora aquí en los Estados Unidos el día del trabajo El día de la gente chambeadora, como dicen, ¿verdad? Y este, pues gracias a Dios van a descansar Muchos salen ahora Otros ya ni se presentaron ni a la escuela, ni a los trabajos Se fueron desde viernes, o sea, jueves en la noche Los aeropuertos ya estaban llenos Y regresan hasta lunes en la tarde o en la noche Van a tener viernes, sábado, domingo y el lunes todo el día El que se quedó aquí, pues aquí lo va a celebrar, ¿verdad? Ese es, yo a veces friego a mis trabajadores porque dicen Doña, viene el día del trabajo Sí, le digo, ¿qué pasa? No vamos a descansar Es que no están celebrando el día del trabajador, les digo yo Celebran el día del trabajo Hay que darle gracias a Dios que hay trabajo, les digo yo Pero pobrecito, no Ahí nosotros vemos cómo le hacemos, gente, ¿verdad? Nosotros, como quieran, lo único que yo le pido a Dios Es una bendición, salud y el trabajito que debemos de tener, ¿verdad? Este, ahora también es un día muy especial Ya ven que viernes Viernes 30, mi gente El mes de agosto, ¿cómo quien dice? Ya tronó, ya se acabó Se acabó, se acabó Entonces, ¿qué quiere decir eso, gente? Que nos vamos acercando más a las navidades A las fiestas aquí Aquí, pues, no es como allá en El Salvador ¿Verdad? Que hay fiesta en Naulingo Que hay fiesta en Santana Bueno, aquí no se mira eso Aquí no hay eso Pero sí, nosotros nos alegramos Cuando ya entramos a octubre Que es el día Halloween Celebramos el Halloween para los niños La pasamos bonito Se reúne uno en su casa Darle dulcitos a los niños que pasan pidiendo Con su disfraz Son tradiciones Son tradicionalmente Y es muy bonito, ¿verdad? Reunirse con la familia y pasarla bonito Después viene el día de Thanksgiving Que ese día sí es muy importante Yo casi siempre, siempre Trato de hacer algo Acá hay unos pasitos Porque ese día me agarra allá en El Salvador Pero trato de que Nos juntemos con la familia Que estemos Y si pues no podemos con familia Pues lo vamos a hacer nosotros dos Pero es un día muy especial Porque ese día de darle gracias Ese día es día En Thanksgiving Sí, en Thanksgiving Es un día de dar gracias El año pasado lo pasamos allá Sí, un día de dar gracias No importa a quién usted le dé la gracias Gracias a su vecino Por todas las ayudas que les han brindado A ver, no es necesidad de que le den Pero le hiciste Me le echo un ojito a la casa Sí, hombre, vaya sin pena Si usted va a las vacaciones ¿Verdad? Y lo primordial es darle gracias a Dios Porque todo el año Nos ha tenido bendecido Nos ha dado todo Nos ha dado Nos ha dado mucho, mucho A manos llenas Sin pedirle Nosotros vivimos Como el que dice Pidiendo gente ¿Verdad? Porque cualquier cosita Que uno piense Pues, ¿verdad? Por sus hijos Por su familia Por un enfermo Por todo, gente Porque miren Ahorita Él hicieron una Sus radiografía Y yo estaba Pidiéndole a mi Dios ¿Verdad? Que todo salga bien Le iban a hacer el examen A mi nietecito El corazón Yo igual Bueno, le pedimos Todos los días De la De que nos levantamos Pues, gracias Señor Porque nos diste un día más Y que nos dé fuerzas Para seguir trabajando Ahora le voy a contar Mañaneamos Porque también Mi hija me habló anoche Y me dice Ellos saben, gente Que yo ando en la rebusca De cosas En clearance Baratas Porque pues, ahorita aquí Ya va a entrar el frío Ya viene el otoño Y todo lo que es verano Lo empiezan a rebajar Para nosotros En El Salvador Todo el año Es verano Pues, no hay frío Entonces, conviene Comprar ¿Verdad? Y pues, ellos saben Que yo llevo a regalar Cositas Y ahí ando en la rebusca Entonces, me dice Madre Fíjate que Academy Una tienda De deporte Se puede decir Tiene todo rebajado Me dijo Ya puso clearance Y aparte de eso Por el día del trabajo Este fin de semana Comenzando ahora Tienen todo el 50% Menos De lo que ya está rebajado Digamos que yo Hay un par de zapatos De 10 dólares Me valen 5 Si vale 20 Me salen 10 Y así ¿Verdad? Más rebajado De lo que ya estaba Así que por ahí Vamos Miente Y les vamos a enseñar A ver Que gangas hay Si conviene O no conviene O nomás La voy a decir Cleanse 50% 50% Off A menos O Una camisa Que tal vez Yo la puedo llevar En 15 pesos Nueva Me la quieren dar En 20 Ya rebajada Pues nos conviene ¿Verdad? Así que por ahí Vamos a andar Y ahí les vamos a enseñar Bueno mi gente Hemos llegado Gracias a Dios Estamos aquí En la tiendita Que nos han dicho Pues ¿Verdad? Ahí vi una señora Que lleva un canopi Esos canopis Pues palmerando Un carito Gente A ver en cuanto Lo habrá allá Ahí va el maestro ¿Verdad? Ahí va el maestro El señor El esposito El marido El amigo Ahí va todo Ahí va todo en uno Vamos a ver Que es lo que podemos Encontrar Ahí está El sign Deja ver Que dice Ahí va Dice Clearance Event Evento De Finalización Agarre El adicional 50% Off En todo lo que Este reducido En clearance Fíjense Así que Vamos a ver Que es lo que Lo que encontramos Miren Cuanta ropa Mucha ropa De De Calor Estas camisas Me gustan a mí Porque yo las compro Para dormir Gente Vamos a ver Cómo las tienen Miren 15 dólares Salen a 7.50 Ese no es especial Porque yo las encuentro A 7 ¿Ves? Entonces no es que A veces dicen Pero no es que Que todo Este Las cosas de pescar Ok Voy a ver Mi hija dijo Que había bastante Zapato También Vamos a ver Por donde está El área De zapato Aquí lo único Lo que se ve Es ropa Ropa Barata Pues Verdad Estas cosas No las han puesto En click Nada de esto Vamos a ver En que otra área Podemos llegar A ver A ver Que es lo que miramos Que es lo que Tienen barato Porque ahí En esa área Se ve Solo la ropa Ropa Y ropa Bueno mi gente Lo de hombres Es todo lo que hay Miren Y fíjense Que hay Musiquita Copyright Así que Miren Esta vale 30 dólares Sale en 15 El precio Que ustedes Pueden encontrar En Burlington Mi gente Donde esta ropa Que ellos no venden Allí va a parar ¿Ves? 30 dólares O sea que No es Que esté Bueno Por ahí Muy barato Mi gente Vamos a ir a ver Si encontramos Los zapatos Si no pues Ya nos vamos Bueno mi gente Pues aquí vamos De la tiendita Pero No encontramos Nada Nada Todo está Caro Y pura ropa Vieja Lo que vale 20 pesos Rebajado 20 pesos No hombre En cualquier tienda Sea allá Eso no es Gangas Eso no Y los zapatos Están como Número Digamos Un 42 44 Allá del Salvador No vale la pena Gente Así es que No se pudo No compramos Nada Y donde les dije Que empecé a grabar Allá en el departamento De hombre Que casi no han puesto También Empezó La música Y ustedes saben Que con música No se puede grabar Mi gente Así es que pues Ya nos vamos Nos vamos con las manos vacías Como entramos Queríamos hacerle un videíto Y miren el tiempo Está lloviendo Está oscuro Porque mi gente Aquí ya vamos a entrar Al otoño Ahí viene ya Don Toño Y entonces Después de eso Viene el frío Lo rico Así es que Ni modo Mi gente Estamos felices Estamos contentos Y disfrutamos Y disfrutamos De lo que se puede ¿Verdad? Así es que Pues ni modo Hasta aquí Les vamos a dejar Este videíto Videíto corto Nomás para tener Contacto Con ustedes Para que no nos olviden Para que esas vistas Crezcan Mi gente Y si usted No está suscrito Suscríbase Ayúdenos Ayúdenos A crecer Y a que las vistas Crezcan Porque saben La meta Que tenemos También Así es que Diosito Me los bendiga Comparte el video Comente Toque la campanita Y sin más que decir Nos vemos En un próximo Videíto Pronto